Hola a todos chicos y chicas, soy Omega y estamos en Zucraft con mi padre Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Lo primero que habréis notado Es esto Uy, que me vuelvo loco Es esto de aquí en el marco Que nos dio Mozerla Eso es una cosa también del zoo Que no tiene crafteas y que lo he puesto ahí sustituyendo el ojo de Ender Que está aquí, si no me equivoco Sí, ahí está Oye, ¿por qué no hacer más cuadritos y vamos poniéndolos por toda la habitación? Ah, tengo uno A ver si podemos llenar, por ejemplo, una pared de... Vale, pues ahí está Perfecto, muy chulo, sí señor, me mola Y además por la noche tuvimos una pequeña presa ¿Os gusta nuestro Ender Knight? Estoy mirando hacia el lateral para que no piense que estoy... ¿Qué os parece, eh? Hombre, le viene la jaula un poco pequeña, eh Pero es que no queríamos tampoco abusar Pero claro, es que una jaula... Porque es que es muy larguirucho y... Es que la jaula extra grande puede pillar, es tan grande como nuestra casa Sí, la verdad es que tampoco... He quitado ese dirt que estaba afeando la jaula, ¿vale? Vale, a propósito, ¿y qué quieres hacer en este capítulo, querido padre? Pues voy a ver cómo van los cultivos, ¿no? Vale Y podríamos intentar capturar una vaca, una cabra, un pollo o algo Vale ¿Pillo una avestruz? Vale, ¿cómo se pillan? Eh, la meto en jaula o como es el Ender Knight o en... No, yo quiero que la metas en... En el corralito que hemos hecho Eso es lo que quería, eso es lo que quería Tengo uno ¿Qué, la pillas con la Pokémon? Sí, anda, no son avestruz, se llaman Casowary Andando Pues para tener un nombre tan raro parecen avestruz, ¿eh? Pues sí Si alguien es tan majo que vea este vídeo Me puede poner en los comentarios Se mete en el Google Translate y mete Casowary Y luego traducir al español Que alguien me diga que es Lo agradezco Pues ya está el Casowary A ver que me lo diga Y ese Casowary ¡Que no se! ¡Que no se! ¡Se ha escapado! El Casowary se ha escapado Pero a quien se le ocurre abrir la puerta ¡Que se ha quedado aquí dentro! Fuera, amigo ¡Ah! No le he dado ¡Mierda! ¡He pillado una hormiga! ¡Ay no! ¡Que se ha salido! Maldito bicho Este bicho corre que se las pela, ¿eh? Ya lo saben, un Casowary Son los mejores corriendo Pero he lanzado a la Pokéball, tío Sí, se la he lanzado ya dos veces Pero no a ti, no a darle Tienes que aprender mucho, mira ¡Uy! Mira Vaya Sí, ya veo como fallas Y yo también Lo hago exactamente igual que tú Mira que toda la mañana corriendo detrás de un pollo ¡Que te den Casowary! ¡Maldito Casowary! ¡Oh! ¿Le di? ¿Sí? ¿Dónde está? ¿La jaula? Yo tengo la mano Ah, guay Métela en... Mételo que diga ¿Ves? Por eso quería yo hacer el... El sitio este de los animales Lo quería hacer con un escalón Vale, mételo No ya solo... Mételo Ya pillo yo tu caja Y... Ábreme Y cierre inmediatamente Muy bien Y ahora Toma tu jaula Que la he cogido yo Tu Pokéball Como lo quieras llamar La Pokéball, ¿no? Yo llamo a Pokéball En realidad se llama Empty Critter Cage Pero Pokéball no la va Y es más cómodo, sí Viendo te has pillado un pajarillo de esto, ¿vale? Pues yo voy a ver si intento Pillar un... Un cochino Un ferrit Bueno, yo voy a... No, pero yo me refiero a pillar Pillar en plan zoja No en plan Vívele ¿Me explico? El caso es que el otro día Había un montón de marranos por aquí Pero hoy no hay nada Ya Voy a intentar pillar alguna cosa Que te pueda resultar asombrosa ¿Vale? ¿Vale? Vale A ver si encuentro algo por el desierto Aquí no hay nada más que casar Winnie de esto No me fío del desierto Cada vez que suena Es que mi padre está tosiendo En el desierto no hay nada interesante Por lo que yo tenía entendido Había escorpiones Y aquí tengo un bug rico rico Tío, ¿tantas dos tienes? Un poquito Que además de hablar Se me estropea la garganta más todavía Acabo de coger a otro casso Winnie de esto Otra vez, tru, vamos Sí, como legalmente he dicho Yo estoy buscando a ver si Jolín con la to ¡Ay! Se me la guía Se me la guía Se me la guía ¡I am la guía! Oye, tío Voy a tener que cortar Porque se me está la guiando mucho ¿Vale? Ok Corto y ahora vuelvo Vale, estoy de vuelta No en el desierto En casa Dios mío Me siento idiota Papá, explícale ¿Por qué? Porque yo Bueno, pues resulta que hemos estado jugando Pues como una hora aproximadamente Para completar el vídeo del otro día Y resulta que aquí Omega no le ha dado al grabador de vídeo Con lo cual no se ha grabado nada de lo que hemos hecho Pero si quieres lo... Pero... Para... ¡Oh! ¿Sabes la parte buena? ¿Qué? Tengo mi skin Bueno, ya Algo es algo Anda, vamos a dormir Ya estoy Mañana será otro día En fin El caso es que Para compensar Llevamos como una hora jugando Para compensar Vamos a estar media horita o así Perdón Que vamos a estar otra media horita o así Para compensar Bueno, yo lo que había hecho en todo este rato La verdad es que tampoco habíamos hecho grandes cosas Morir Es morirnos muchas veces Que nos han matado un montón de veces Hemos plantado estos arbolitos aquí Hemos plantado arbolinos Y yo he construido aquí una valla Para que a ver si es posible Que no entren demasiado ¿Dónde está un Enderman? ¿Un Enderman? Sí ¿Dónde está? ¿En la parte de adelante de casa? Sí Ya te veo ¿Dónde está el Enderman puñetero? No sé Me está rondando Bueno Bueno, lo que estaba contando Lo que he hecho es una valla A ver si puede ser Porque una de las veces que nos han matado Es que ha entrado un Creeper en casa Y ha explotado Y nos ha destrozado la casa Y bueno Voy a ver si poniendo vallas A los malditos bichos Pues no les va por... Alguien ha saltado aquí ¿Alguien ha saltado aquí? Porque se ha cargado el melón Se ha cargado el melón Sí, ahí había semillas de melón Y se lo ha cargado ¿Te han asado? Pues no No tengo Está en el cofre, ¿verdad? Está en el cofre, sí Vale Además hemos perdido Ahora sí estoy grabando ¿Verdad? Sí El Enderman se ha escapado Pero como ya teníamos cubo Y agua Me cago En todo Vaya, hombre Un maldito clip Justo Está explotando las narices Así que justamente Lo que hemos hecho En vez del Enderman Hemos metido Este dicho de aquí Que se llama WTF Los ingleses sabréis A qué me estoy refiriendo Y bueno Pues eso Y hace un ruido muy peculiar De vez en cuando Que a mí al principio Me ha asustado Porque me he cago Bueno También es verdad Que hemos descubierto aquí Un laguito natural Que yo me he empeñado En hacernos una piscina Porque si encima De esta casa Tiene piscina Que además podemos pedir Y además He hecho una fuente De agua infinita Para acabar Y creo que eso es todo ¿No, papá? Pues sí Creo que la cosa No ha dado para mucho más ¿Verdad? Así que esto ayuda A que no haya agua corriente Y todo eso Vale Es que estaba limpiando Esto de arena Ese pajarillo canta un montón Ya Ah, sí Se me olvidaba Pero tío No me arrebiente El bloque en el que estoy También Además Hemos capturado A dos jefes Uno que es Archiconocido En el canal Que creo que Con haber dicho eso Ya sabréis quién es Papá ¿Crees que sabrán quién es Con haber dicho Que es Archiconocido? Pues no ¿No? ¿No crees que No crees que no sabrán Que es Modra? Ah, bueno Sí A lo mejor Sí Bueno El caso es que Modra es uno de ellos Y el otro Es un dragón de agua Que no es tan archiconocido Pati ya acaba la piscina ¿Qué le parece? Pues muy guay Lo que pasa es que ahora iba a adornarla un poquillo Ay, mierda Me he equivocado de botón Que está Hombre, si por mí fuera adornada Que a mí no me importa Oye, le ponemos Otra hilera de 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 Creo que ya sé Cómo voy a adornarla Un poquito más alta Ya sé cómo voy a adornarla, papá ¿Va a hacer un trampolín como siempre? Sí ¿Pasa algo? No, me lo he imaginado Maldito Arañido Pero este trampolín va a ser especial Vale Jolines con la hormiguilla Qué pesadas son Eh, ah, no, 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 no Qué hago, qué hago Ahí está Qué pesadas son las hormiguillas Ahora Ya que estoy aquí en casa Voy a enseñar a Mozra, ¿vale? Vale Me han pillado a Mozra Y al dragón de agua Que os he dicho Dios, me siento patético Voy a ver si Coge un poquito de dil Que no hace falta No sé si lo hago aquí No se va a quedar bien No, voy a bajar lo mejor De 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 por aquí arriba ¿Qué hace? El trampolín Ah Ah Mierda con el color hormiguilla ¿Tienes palo? Eh, creo que no Que lo he gastado todo en las vallas ¿Sí? Pero creo que es la Es la casa Hay madera procesada Que va No hay nada La debería tener Ah, pues entonces Que le he gastado todo A los palos ¿No tienes nada de madera? Pues no ¿A qué te voy a engañar? No tengo nada Bueno, pues voy a aprovechar Que tenemos estos arbolitos Tan más Ya te digo Que es que le he gastado Todas Me imagino que tampoco Tendrá Hacha Eh, no De todas maneras Yo antes la he cogido Con las manos Y eso que tenía que ver Ahora es que lo esté Cogiéndose yo No, que quiero decirte Que es que no he tenido Hacha nunca Tío ¿Qué título le pongo Al vídeo? ¿Fail épico? Otro desastre Más Au ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me ha picado Una hormiga Qué raro No me lo esperaba Como nunca pica A mí también Ha picado una Lo problema es que no sé dónde ¿Pero por qué se pueden Tan pesar? No sé Ah, mira Ahí está Bueno Le daré antes de mañana Corre hormiga Y vuelve A por más Vale A por más Ole Las hormigas sacan Lo peor de mí Es que son muy pesadas Estoy poniendo la piscina Cuadradita Es que me gusta Que todo esté siempre Muy cuadradito Yo reconozco que es Una manía Pero a ver ¿Qué vamos a hacer? Todos tenemos Nuestras propias manías Por cierto Se ha quedado el agua Aquí Sí Estaba una parte corriente Pero se ve que se ha Ya terminó el trampolín ¡Yuhuu! Papá Eras consciente De que así no se puede salir ¿Verdad? Sí Es porque he hecho Hay un rotillo A ver En uno de los lados ¿Lo has visto? Ya he hecho el trampolín Mira hacia arriba A ver Ahí está Mira hacia arriba Ah Que lo has hecho Allí en casa Tío Eso es más que un trampolín Parece que es para matarse ¿Por qué? Porque está muy alto ¿No? Que va Mira Vamos a probarlo Venga Pruebalo tú Pruebalo tú Que yo lo vea Y después lo pruebo yo Lo pruebo yo Para que tú lo grabes ¿Vale? Vale A ver Verónimo Anda Es verdad Yo pensé que se iba uno a matar Desde esa altura No Y el agua no está El agua ¿Sabes a lo que me refiero? Sí Que el agua amortigua la caída Justo Oh teléfono Corto y ahora huevo Vale Ya estamos de vuelta A continuación Mi padre se va a tirar Del trampolín De la muerte ¿Estás grabando? Sí estoy grabando ¿Estás grabando? Espera que voy a ir a por camilla Ah Oh acabo de ver A un arquero Está dando vértigo Vale estoy grabando Sí estoy grabando Papi que se hace noche Mejor por la mañana Jolín Ahora que estoy aquí arriba Lo estoy haciendo para jorobarte Venga Te voy Tírate Verónimo Qué guay Joder pero dale un poco de vidilla Ahora te voy a enseñar cómo se hace Ahora por la mañana te enseño cómo se debe hacer ¿Vale? Sí Yo me voy a la cama Que ya se está oscureciendo esto Y al mismo empieza a aparecer el monra este de las narices Si te han perdido el nombre No me lo creo Bueno pero No te aseguro que mañana me acuerde Bueno yo creo que Es buen momento para decirle a A los que nos estén viendo Que like Si les ha gustado Que se suscriban Si no estábamos grabando No llevamos nada Ah Espérate Bueno vale Es que yo ya estoy cansado Tío Porque grabar llevará poco Pero jugando llevamos dos horas Cierto Que comprendan si este vídeo es corto Pero antes te voy a enseñar cómo se salta Y después lo intentas tú Y ya dejamos ¿Vale? Vale Ven ¿Viene? Voy, voy ¿Viene o qué hace? Uy Estaba Estaba Colocando los dedillos en su sitio Oye ¿Y tú esto lo has hecho crafteando la piedra? Sí Y es la que sobró Ah Mira Se hace así ¿Y la escalera también? Sí La escalera también la de crafteo Mira A ver No me ha salido Lo intentas otra vez ¿Vale? Pero venga Ahora lo hago yo A ver si me sale Vale ¿Y qué es lo que haces tú habitualmente? Voltereta ¿Y eso cómo se hace? Moviendo Poniendo el rato En la esquina izquierda Y moviéndolo hacia la derecha Ah Pues esto no lo voy a conseguir Pero bueno, allá voy Jerónimo Sí, más o menos No sé qué ha pasado No, no, lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Ah Bueno ¿Cuánto crees que llevaremos, tío? ¿Cinco minutos más? No sé Bah Allí hay un Enderman Ya Pero ese no es el nuestro, ¿verdad? No El otro bicho no se ha escapado por lo menos Papi Dime Bicho Bicho feo Que te doy con la chuleta Acaba de dar Yo le he dado con la tata ¿Otro? ¿Era posible? Papá, papá Mira que he sembrado cultivo Plata Bueno Bueno Lo dicho ¿Quieres despedirte tú? Eh? Pues no Lo que decía antes Que si os ha gustado este vídeo Aunque ha salido un poquillo regular Pero queréis que sigamos subiendo vídeos Pues ya sabéis Like y suscribirse Y aquí haremos otro vídeo Y otro día Seguro que seguro Nos sale mucho más bonito Y no la liamos tanto Pues nada Lo que he dicho mi padre Y hasta otra A ver si estaba en una lia